Normalmente en estos días reciben la comunión, reciben los bautismos los chicos, se casan. Hoy en esta iglesia catedral tenemos todos los sacramentos, hasta matrimonios también hoy día. Por lo tanto es una fiesta donde la gente elige para poder completar ya antes de fin de año lo que significa la parte sacramental. Es un día de precepto también, como si fuese un día domingo. Y por lo tanto estamos conmemorando la inmaculada concepción de la Virgen, es decir, María que fue elegida por Dios para que en su seno virginal pueda gestar a Jesucristo. Cada vez que decimos Ave María Purísima contestamos sin pecado concebida. Eso sería, digamos, como el resumen del misterio de fe que hoy estamos celebrando como dogma de la iglesia. Es un dogma que ya viene del año 1854, instituida por el Papa Pío IX. Padre, ya llegando a final del año, ¿cuál es el balance que puede realizar en cuanto a lo social y a lo religioso? Bueno, ha sido un año complicado. Sabemos que ha sido un año de defensa por la vida, ¿no? Porque los obispos pusieron la frase, toda vida vale, ¿no? Y desde el punto de vista natural, no tan solo del religioso, para defender el valor de toda vida. No importa de qué religión sea, sino considerar la vida de toda persona como un ser humano. Ha sido un año bastante difícil en ese aspecto, ¿no? Pero me parece que también ha servido para crear conciencia de la defensa de la vida del niño por nacer y de la madre también. Que justamente en esta Navidad vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Pero siempre hay un lado positivo, que es el lado de la esperanza, que esta Navidad y el fin de año también nos tiene que traer. Así que seguimos trabajando a favor de la vida. Creo que hay algo pendiente, ¿no? Que todavía tenemos que seguir insistiendo, que es la educación en la conciencia de estos valores, ¿no? No solamente de lo sexual que por ahí está saliendo, sino de no ideologizar ningún aspecto. Me parece que eso es importante y sobre todo vivir los valores en familia, que es el lugar donde los niños aprenden justamente con el testimonio de los padres. Gracias.